Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Aquí estamos, ¿cómo les va? Les cuento que hoy vamos a tener un encuentro a solas con Dora Barrancos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los movimientos feministas, los derechos de la infancia, la formación docente con perspectiva de género. Vamos a hablar sobre su mirada en relación a la enseñanza de la historia y la biología en las escuelas. Dora Barrancos es una gran maestra. Muchos y muchas aprendieron con ella. Contigo aprendí, canta Andrés Calamaro, y enseguida comenzamos. Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambio Por ninguna Y descubrí Y descubrí Que puedo un beso Ser más dulce Ser más dulce y más profundo Que puedo irme Mañana mismo Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Ya contigo las viví Y también aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí Bueno Le damos la bienvenida Entonces a Dora Barrancos ¿Cómo estás Dora? Bien, muy bien Gracias por invitarme a tu casa Sabés que Hay tanto para decir De tu trayectoria Que no sé si vamos a hacer Un programa de televisión Vamos a tener una clase magistral O vamos a juntar Las dos cosas Diste conferencias Simposios Coloquios Integraste jurados Publicaciones Estuviste En muchos países del mundo En Latinoamérica En muchísimos Y Te consideran Una gran maestra Una gran formadora Sabés Dora Que lo primero Que se me ocurre preguntarte Es ¿Por qué te interesó El tema De los El tema De género ¿Cuándo te empezaste a interesar Y a participar? Bueno Ese es un conato Bastante reciente Hay que pensar que suena Señora Añosa Digo Porque son 40 años ¿No? De mi inscripción En el feminismo De darme cuenta De que dentro del repertorio De las llamadas Justicias básicas Como yo digo De mí misma Me faltaba nada menos Que esta asignatura Así que una vez Que una ingresa A esa perspectiva Ya no sale más ¿No? Y bueno Ahí comenzaron Todas las curiosidades Para bueno Entender Saber Leer mucho Leer mucho Y en fin Y después ya Dedicarme Inclusive Esto Primero me dediqué Como investigador A aspectos educativos ¿No? Y culturales Siempre había Siempre había una hebra Pero bueno Hace creo que 30 años Que me he dedicado ya Historia de las mujeres Historia de las relaciones De género Historia de las disidencias Cuando decís Historia de las mujeres ¿Cuándo comienza Históricamente La lucha de las mujeres Por sus derechos? ¿Cuándo Toman conciencia De las injusticias? El colectivo Primero Mujeres Obviamente Mujeres Insurrectas Ha habido siempre A lo largo de Por suerte Por suerte El problema Es La insurrección Individual Versus La insurrección Que tiene un colectivo Por eso Hay algunas Colegas Historiadoras Que les gusta Se animan mucho Algo así Como una cierta Propedéutica Feminista Más allá Del 19 Antes del 19 Bueno Respeto mucho eso Pero digo no Antes del 19 Ya hay referentes Muy significativos A lo mejor Vamos a ir viendo Algunas fotos Algunas mujeres Fuertes Exactamente Jolimbe de Wush Mary Wastone Mira quién tenés ahí Juana Zurduy Ah bueno Esa señora Bueno ahí tienes Esa es una insurrecta Integral Aunque seguramente Le era muy lejana La repercusión De un estatuto Femenino Más bien seguro Que ella estaba Muy empapada En lo que serían Los deberes Las responsabilidades Y demás Pero su lucha Además es muy bella Porque hasta La patrística Historiográfica Como López Y demás Tuvieron que reparar En ella Bueno porque Concientizó a los indígenas Nada más Y nada menos Pero eso es muy interesante Porque es una de esas figuras Claro que Es un modo excepcional Claro Vos sabés que ha habido Una manera de captar A las mujeres En la historia Que es el modo excepcional Entonces La verdad es que Si hay una inspiración Muy muy grande De mujeres Que efectivamente Sortearon Y que Dificultades tremendas Y que Irrumpieron Inclusive Y que pagaron Con su vida Muchísimas Absolutamente Ahí veíamos por ejemplo A Rosa Luxemburgo Muy joven Fue asesinada Muy joven Hay muy Bello texto Ahora Que nos presenta Las cartas De Rosa Luxemburgo Dirigidas a mujeres Acaba de Editarse Acá Que interesante Las cartas De Rosa A las mujeres A las mujeres Si Es decir Muchísimas amigas Compañeras Y demás Y bueno Yo empecé a leerlo Debo decirte Que lo tengo ahí Un poco Para las vacaciones Porque hubo Hay reflexiones Maravillosas Ha sido una gran Oradora ¿No? Excelente Una figura De las inteligencias Esas soberbias Claro Esas inteligencias Obviamente Denostadas Porque vos Sabes perfectamente Que el siglo XIX Pensaba que las mujeres Éramos menos inteligentes Que los varones Decía Rosa Luxemburgo Para la mujer burguesa Su casa es el mundo Para la proletaria El mundo es su casa Así bello Y vimos también Por ejemplo Una foto De Rosarito Vera Bueno Rosarito también Es una mujer Con mucha osadía Además ¿No? Tuvieron que En fin Sortear muchas dificultades A menudo El epíteto moral Claro Claro Porque Eran muy juzgadas ¿No es cierto? Estaban en una vidriera Y con poca contemplación Algunas Estuvieron Sortearon eso Por ejemplo Mariquita Sánchez Mariquita hizo lo que quiso Y notablemente No hay Una ¿Cómo decirlo? No hay Una construcción De un sentido Deteriorante De la moral De Mariquita Que se permitía Cuestiones Las más disímiles Para su Situación femenina ¿No? Y Rosarito Vera Que fue Pionera En el trabajo Fuera de su casa Como Por ejemplo Las maestras Que trajo Sarmiento ¿No? Osadas Muy osadas Muy osadas Felizmente ahora Se ha recuperado Hay una historia Muy bella Sobre las maestras De que En realidad Las señoritas Las señoritas Así es Maravilloso De Ramos Lo hemos recomendado mucho De Ramos Y este Excelente texto Excelente texto Con una serie de noticias Que Por ejemplo Ignorábamos Así es Muy notable Las dos muchachas Que van a Mendoza Que tienen una relación Obviamente amatoria Entre ellas Así es Y que su medio Fijate vos Que interesante No parece Haber ejercido Contra ellas Una condena Ni mucho menos Como vino después Como vino después Es cierto Que es una coyuntura Muy particular Digo particular En el sentido De que ellas Tenían mucha empatía Habían conseguido Mucha empatía De su medio Claro Así que bueno Y bueno Después vimos Por supuesto A Eva Perón Que Por supuesto Fue Un punto de inflexión Para las mujeres Para los derechos Cívicos Extraordinario Evita es una figura Excepcional Le guste O no guste A los anagramas Que andan por ahí Es una figura Excepcional Una figura Hecha con intuiciones De una robustez Enorme Así es Y con una Con unas apuestas Que llaman la atención Dada su juventud ¿No? Su juventud Ahí es Por supuesto Y bueno Y yo sostengo Como muchas Queridas historiadoras En la plaza Hoy día En nuestra plaza Que Evita Se consagró A dos sujetos Fundamentales La fundación Es niñez Y las mujeres Niñez y las mujeres Que son tus temas También Dora Son mis temas Bueno Podríamos pensar En tantas mujeres ¿No? Madame Curie Que también pagó El hecho De pretender Hacer una carrera Universitaria Haciendo mujer Sí En realidad Ahí No solamente En ese momento Era muy difícil ¿No? Acertar una carrera Como la que ella hace Porque en general Cuando se abren Las universidades En la segunda Mitad En el XIX Generalmente Las mujeres Van a estudiar Medicina Ahora Estas carreras Eran muy Extrañas Para las mujeres Pero ahí está La situación Ella Sobre todo Fue muy Muy hostigada En la segunda fase De su vida Después de recibir El premio Nobel Después de recibir El primero Porque ella tiene Dos veces El premio Nobel Así es Pero en fin Y ahí una Ella es una Es así que dio Un linaje De premio Nobel Irene Su hija También es premio Nobel Así es Qué familia Es una familia Ahora Considerablemente Inteligente Sí Pasa de estar Naturalizado Que la mujer No puede esto No puede lo otro No puede lo demás allá Pasa a estar Cuestionado Ahora ¿Cuáles son las causas? ¿A qué se debe Históricamente La discriminación Y la violencia Hacia las mujeres? Es muy sencillo Al orden patriarcal El orden patriarcal Es sustantivo En la creación De la primera Desigualdad humana Antes de otras Desigualdades La primera desigualdad Es la desigualdad Que se produce Por la emergencia Del orden patriarcal Y distancia Absolutamente Las prerrogativas De dadas a los varones De las dadas a las mujeres Obviamente Eso tiene cambios El sistema A veces Tiene un poco De ¿Cómo decirlo? Un poco de craquelé Pero bueno Es un sistema Muy sólido Sobre todo En el siglo XIX Para acá Esta es lo que La Tremenda paradoja Claro La modernidad La modernidad Tiene cuánticamente Una Un acierto mayor De valores Conductas Axiomas Principios patriarcales Pero las mujeres Pero las mujeres Se pusieron en marcha En todo el mundo En la Argentina Desde ya Realmente las marchas Han sido En estos últimos años Muy masivas Y por distintos temas Y por distintos temas Vamos a ver Algo de las marchas Vamos a escuchar El presidente También El día de hoy Enviaré al Congreso De la Nación Para su tratamiento Dos proyectos De ley Para que todas Las mujeres Accedan Al derecho A la salud Integral El primero De ellos Legaliza La interrupción Voluntaria Del embarazo Y garantiza Que el sistema De salud Permita Su realización En condiciones Sanitarias Que aseguren Su salud Y su vida Creo Que aquí No hay tierra Santa Ni palos Ni banderas Más fuertes Que mi amor Crear El fin De los lamentos Sembrados En la tierra Por los padres Del rigor ¿Cuánta alegría Se veía En esas marchas Con participación De mujeres De distintas condiciones Sociales De distintas edades? Eso fue Férico Maravilloso ¿No? Ese despertar Tan colectivo De la conciencia De las mujeres Es maravilloso Y contagioso Altísimo registro Nativo Claro Porque tiene muchísimo Que ver Con algo Que está ocurriendo En todos los países De América Latina Pero particularmente El nuestro Tiene unos derrames De feminismos populares Muy notables Y un alcance Y un alcance A las generaciones Sub-20 Que es también notable Es cierto Desde las escuelas secundarias Desde las escuelas Inclusive escuelas Cuyas direcciones Estaban absolutamente Contrarias A esta ley Bueno Estamos festejando El 30 de diciembre 4.14 de la madrugada Me gusta siempre Subrayar eso Porque fue El momento En que se votó Fue un momento De salto cuántico En nuestro país Pero bueno Marchas No solo Por la ley Por el aborto Seguro gratuito También por el Ni una menos También las marchas Por el 24 de marzo Que cada vez Son más masivas Y más participativas Todas esas marchas Dora También inspiraron A las artistas A las artistas Visuales Y vamos a conocer Dos obras Te invito a conocer Vamos a conocer Primero Las obras De Gladys Silva Que trabaja Vidrio Vos sabés que Los artistas Trabajan materiales Muy diversos Gladys Trabaja Con vidrio Y su tema Es La violencia De género Vamos a verla Largo Rosario Ahora magazine Vos sabés que Unm unders De género pール Vos sabés que Th eco Reserv manipulation �a all Bueno, basta de matarnos Qué inspiración la de Gladys Así es, en ese video Y esos trozos de vidrio Que pueden ser lágrimas Pueden ser lo que sea Vamos a ver una más Te invito a conocer a Lidia González Lidia González, una ex reciente pediatra Reciente ex, mejor dicho Recibió muchísimos premios Uno de los más importantes El primer premio en el Museo José Hernández Un premio en el Salón Nacional Y Lidia fotografía a mujeres Muchas veces de espaldas Muchas veces en las marchas Mujeres que sufren Mujeres que cargan sobre sus espaldas El agobio Y luego va dando Va dibujando con la máquina de coser Va dando puntadas Y vamos a ver su trabajo Que es maravilloso también Mi nombre es Lidia González He recibido el primer premio En pequeño formato Celeste forma parte de una serie De obras De espaldas, de mujeres En general mujeres mayores Que transitan por la vida Con sus cargas físicas y simbólicas Se llama Celeste Porque la señora Que está en la fotografía Iba circulando En una calle de Venecia Me pareció hermosa Iba vestida de celeste Y la trabajé de manera De collage textil Me siento muy honrada Por haber recibido este premio Que además significa Un enorme estímulo Para seguir trabajando En esta pasión De esta etapa de mi vida Bueno Qué creativa Qué creativa Y qué importante Cuando en estas obras Se une esa mirada artística Y que tiene tanto contenido Absolutamente Es como Es inductora De una semiología De sentimiento Le agradecemos mucho A Gladysilva A Lidia González Y Dora Nos vamos al próximo bloque Y nos vamos al tema De la infancia Que es otra de tus pasiones ¿Qué te parece? Así es Enseguida volvemos Y antes de meternos En el tema De la infancia Dora Seguimos viendo Algunas imágenes De las obras De Lidia González Tiene incluso Una serie Que se llama Marea Verde ¿Cómo la ves? Me parece De una creatividad inmensa Y esa cuestión De las espaldas ¿No? La parte de atrás Casi Yo te diría Que es lo que menos Porque no nos podemos Percibir atrás Te decía Claro Y además Sobre las espaldas Mira esa mujer Exactamente Hay algo Se carga Es decir Es como una existencia Que está ahí Cargada en las espaldas Sí A veces el agobio El cansancio Sí Y otros temas Por ejemplo Muy juveniles ¿No? En la impronta De algo Que tiene expectativa Para adelante Así es Porque marchan Exactamente No están estáticas Están en movimiento Y creo que Efectivamente Las mujeres en el mundo Están en movimiento Hoy Así es Siempre han estado En movimiento ¿No? ¿Y no es ahora Más masivo? Sí Exactamente La novedad Que tenemos Es esa conciencia De sí Tú sabes Que hay una cierta Estabilidad Epistémica Y ideológica Cerca del En sí Y el para sí Bueno Las mujeres Han sido en sí Ahora están en el para sí Y esto es maravilloso Porque se ve en algunas sociedades Como la nuestra Ese derrame Es casi imprevisto Para las viejas feministas Como una Esa asociación Extraordinaria Que hay entre mujeres De muchísimos Sectores sociales Antes Ya se sabe El panorama Era más o menos Histórico Fue así ¿No? Determinadas mujeres Letradas Clase media Hoy Hay una Hibridez Extraordinaria En el campo Del feminismo Y además Un despertar Enorme En comunidades De nuestros Pueblos De nuestros Pueblos Originarios ¿No? Eso también es la novedad Tienes hoy Militantes Feministas Del porte Por ejemplo De Berta Cáceres Por darte un nombre Aborigen No es la primera ¿No? Porque vos sabés que yo hice una historia De los feminismos En América Latina Y resulta que por ejemplo Hay una feminista Muy importante En la zona De América Central Prudencia Ayala Que también era aborigen ¿Eh? Pero luego Desde ya Hay como un cierto Deslizamiento Del programa feminista A determinadas mujeres Hoy felizmente Eso se ha quebrado Y tiene feminismos De todos los colores Feministas De todos los colores Esto es maravilloso Tuviste y tenés Una participación Muy activa En estos temas Que estás mencionando Y en relación A la infancia Bueno La infancia Yo te voy a decir algo La infancia Tenía un estatuto Muy vibrante En el siglo XIX Por supuesto Porque además Inventase Nada menos Que los grandes dispositivos De socialización Tendiendo a cierta homogeneidad De en fin Razones diferentes En sociedades diferentes Pero había algo Y además debe decirse ¿No? Algo paradigmático liberal Sí Que hoy Lamentablemente Parece que no está tan No está tan En las condiciones De lo que sería El ideal liberal Del siglo XIX ¿No? Si tú recorres Smith, Ricardo Etcétera ¿A quién se le iba a ocurrir Decir que la educación No era por ejemplo Un derecho Una necesidad fundamental? Entonces Yo lo que creo Es que Es más El sujeto niño Por decirlo Hoy decimos niños Niños, niñas Bueno En fin Era de alguna manera Más protegido Porque las mujeres Se ha dicho En un trabajo muy bello Que dice Las mujeres eran Un sujeto a medias ¿Eh? Y como eran Subalternas De la potestad Del marido Según el código civil Nuestros códigos civiles Entonces Había más posibilidades De franquías Para la niñez Y de considerarla En un estatuto Pleno de sujeto Que algunas mujeres Desde ya Pero entonces Hemos retrocedido muchísimo Hemos En alguna medida Sí Yo te diría Que sí Que falta A mí me parece Ese siglo XIX Fue muy de la niñez ¿Eh? Sí Sí Los jardines De infantes El enorme El tumulto Inclusive De teorías pedagógicas Claro Dejar de pensar Que un niño Es un hombre En pequeño Una serie De posiciones Teoréticas Muy importantes Y yo creo Y yo creo Que en este momento Hay una situación Que hay que repensarla ¿No? Porque te voy a decir Felizmente Ya no se asocia Más como hacían Nuestras primeras Feministas La mujer Y el maternaje ¿No? Entonces había Una asociación Íncita ¿Eh? Mujer Madre Mujer Y las feministas Se utilizaron Bastante bien De esa cuestión Porque el maternaje Fue muy clave En lo que sería La solicitud De derechos ¿Eh? Pero ahora bien Me parece que En este momento Hemos En algún modo Retrocedido Hay como un Hay como un desbalance Me parece a mí Y vamos a ver Ese retroceso Si se quiere En algunas escenas De tres documentales Que hizo Claudio Altamirano Y los comentamos Tengo once años Y es que Es muy difícil Hacer trabajo Si es fácil Con el frío Y les pido Mucho las manos Salí a la escuela El año Antepasado Iba a la escuela El año Antepasado El año Antepasado Iba a la escuela Y salí ¿Y tú no estabas bien? No estaba así Pero Llegaba muy viejo La escuela Por eso Ahí salí La escuela ¿Hace mucho que trabajás? Si ¿Cuánto? ¿De qué edad? Más tenía 10 años ¿Y vas a la escuela? Si ¿A qué escuela vas? Acá en la 43 ¿Y qué tal es la escuela? ¿Te gusta ir? Si Tus matos son buenos ¿No? Me dijeron Si ¿Y te exigen? Si ¿Y a vos te gusta estudiar? Si ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿O? ¿A vos te gusta estudiar? ¿Qué? ¿La escuela o importa? Él trozó todos los tendones, así arriba de la mano, yo tengo que llevar a operar. Y no quiere quedar en casa. Yo le dije a él que quede en casa hasta que mejore la mano, no, yo no voy a quedar. Así él viene, mira, ata una tablita bajo los dedos y trabaja. Está por él quedar en casa para decir no, yo no voy a trabajar. Dejado el corte con machete, sí. Bueno, la tarefa, la cosecha artesanal de la yerba mate, el trabajo infantil está prohibido. ¿Está prohibido? Ay, 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 estas escenas son tremendas, ¿no? Claro, hay una producción de sentido al inicio del capitalismo que es servirse justamente de gran parte de la acumulación. Se debe al trabajo de la niñez y al trabajo de las mujeres. Pero en esto que decíamos, está muy asociado el siglo XIX a una valoración acerca de la niñez. Más allá de los lamentables, tremendos episodios que tiene el siglo XIX respecto de regresiones en estos derechos. Pero había como una, a ver, había como un gran aliento, ¿no? Había una tona propedeutica, una imagen social, la niñez se revelaba como una cuestión a cuidar, sobre todo por el futuro de la humanidad. En fin, y yo, en esta situación tan interesante en que estuvimos al inicio, pienso que hay una cierta cesura de aquellas construcciones, de aquel sentido tan vibrante que tenía, esa visión de futuro de la humanidad en el futuro de la niñez. Hoy está limitada al punto, eso no quiere decir, insisto, que en el siglo XIX no hubiera horrores respecto de la esclavitud de la niñez. Sí, sí, y castigos. Absolutamente, pero había un asunteo, había un programa, había una vibración. Y en cambio, ahora estamos en una situación muy extraña. Hemos escuchado recientemente a un candidato decir que no se sostiene más el derecho a la educación. Esto es algo inimaginable en general entre las mentalidades del siglo XIX. Pero ver estas escenas de niños trabajando, que hay muchísimos en nuestro país, este documental los visibiliza, creo que esto es muy valioso por parte de Claudio Altamirano, también hace pensar cuánto falta desde las políticas públicas que deben ser sostenidas. Porque ahí lo que ocurre, es lo que siempre ha ocurrido, esas familias no necesitan para sobrevivir de ese trabajo. Así es, así es. Entonces la clave está allí. Lo que se necesita es que no haya familia que necesite para sobrevivir la fuerza de trabajo de sus niñas. Exactamente. Entonces, esta es la cuestión. Y me parece que, por ejemplo, espero que haya ahora un empeño muy fuerte para resolver esta situación y hacer que esas familias puedan tener una vida relativamente mucho más dignificada sin la apelación a esa cuestión elemental que es el trabajo en condiciones de sobreexplotación. Sí, absolutamente. El trabajo en condiciones de sobreexplotación, el abuso al que los niños y niñas están expuestos. Y vamos a ver unas escenas más del documental, este que se llama El futuro. ¿Será para todos? El futuro. El futuro. Gracias por ver el video 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 Bueno, distintas formas adquiere el trabajo infantil porque son niñas a cargo de sus hermanos pequeños por si fuera poco después además va a vender flores Es una situación de infancia denegada incumplimiento total de los derechos ganados y conquistados por niñas, niños, adolescentes es algo anticonvencional, es una de las situaciones que a mí particularmente, personalmente son de las que más me hieren porque ahí hay un cancelamiento, un cancelamiento de la misma oportunidad ahí se ve claramente la dimensión de la desigualdad, la dimensión brutal de la desigualdad humana Por eso es tan importante hablar de las infancias, de las diversas maneras de vivir la infancia Las infancias son plurales, tienen que ver absolutamente con los contextos sociales y obviamente que ahí estamos frente a un cancelamiento de los derechos de la niñez y esto es lo que debería, yo creo que va a reciar como preocupación pública ¿Por qué? Porque además hay ahí, hay una profunda avería de futuro para la humanidad Claro, ahora vos fíjate que este documental Claudio Altamirano lo realizó en 1997 estamos en el 2021 y seguimos hablando de esta preocupación ¿Cómo se resuelve? Si en alguna medida por ahí está más agudizada las ciertas circunstancias Bueno, sí, yo no podría decirte si es un solo gobierno son una serie de políticas públicas concatenadas y sin solución de continuidad quiero decir hasta la extinción del problema Hasta erradicar la pobreza Hasta erradicarlo Obviamente hoy hay una serie de dispositivos, tenés la UAH tenés una serie de cuestiones que se han ido complementando para la sostenibilidad, sobre todo de esos hogares Pero, pero, no alcanza No alcanza Así es Y insisto, ahí hay un cancelamiento de los derechos de la niñez Sobre todo porque hay algo que decir, ¿no? En nuestro país, especialmente, hemos tenido un jalonamiento de derechos humanos, etcétera, etcétera Dentro de los derechos humanos hay una dimensión fundamental que alcanza a la niñez, a las mujeres, a las disidencias Ahora, la responsabilidad es del gobierno de turno, digamos, y también de la oposición No, pues claro, es que tiene que ser política, política de Estado Así es, pero no lo hemos logrado Debería ser insoportable a los ojos de cualquiera, de cualquier gobernanza, debería ser Desde luego acá ha habido eslogan, ya te acuerdas, ya te acuerdas Algunos eslogan acerca de cómo es y va a terminar con esa página Y en verdad lo que ahora sobre todo vemos es en la región latinoamericana Que está designada como la región más desigual del planeta Casi cuesta creerlo con relación a la India, con relación, en fin, a parámetros, a África, etcétera, ¿no? Así que yo espero, hay que hacer algo muy, muy enérgico Es cierto que estamos saliendo de una situación grave Pero bueno, es que no se puede entrever ninguna justicia social que no sea Justicia de género, como decimos Y una justicia que sea abarcativa fundamentalmente Porque ahí está muy asociada la condición de las madres La condición de las madres es una condición esencial Para cualquier trabajo que vuelva a devolver derechos Que devuelva derechos a las niñas Por una razón muy elemental, ¿no? Entonces sabemos que hay gran preocupación ahora Eso no estaba antes en nuestra agenda feminista Pero hace unos cuantos años que está En relación a los cuidados Y lo importante es que se profundice el camino De la articulación de ministerios, ¿no es cierto? Yo creo que eso está viendo lentamente Están apareciendo, me parece ahora, unos trazados muy importantes Como decirte que respecto sobre todo de políticas generalizadas Hay una suerte, hay una, a ver Hay primero transversalidad Es obligatoria la transversalidad Insisto en algo Cuando demandamos la cuestión La construcción de políticas decisivas en materia de cuidados Estamos pensando en cómo A llegarles, sobre todo a las familias Estas, de los tres, cuatro primeros De Siles, las más pobres Cómo a llegarles políticas de cuidado integral Porque tampoco las madres pueden salir de la pobreza Y para salir a trabajar Si no tienen retaguardia La retaguardia estratégica de sus niños Completamente cuidados Claro Entonces eso es muy fundamental Y ahí hay que pensar en equipamientos Muchos equipamientos Es cierto Es una inversión del Estado Pero tiene que ser pensada con equipamientos La escuela es un enorme equipamiento Que debería estar obviamente Desde los jardines maternales Desde los jardines maternales Bueno, nos vamos al último bloque Nos vamos a meter de lleno en la escuela En la formación docente En algunas preocupaciones específicas tuyas Y vamos a escuchar a Angélica Graciano Secretaria General de UTC Seguimos con Dora Barranco Ya nos dirá si se avanzó Pero cómo han condicionado Los programas de televisión Las publicidades Las vidrieras de las jugueterías Los estereotipos de género Que los niños van mamando A medida que crecen Eso ha cambiado muy poco Ha cambiado muy poco Todavía hay rituales Estereotipadísimos En las mismas jugueterías Así es Mira, vamos a ver Justamente Hay una imagen de un diario Fíjate que dice YouTube refuerza la idea De juguetes para nenas y nenes Por supuesto, ¿no? Claro Pero además eso tiene Toda una concatenación práctica Que se lleva a cabo Todos los días En todo el sistema educativo Tenemos Hemos avanzado muchísimo En conceptuaciones Sobre género Hemos avanzado muchísimo En conceptuaciones De los derechos De las mujeres Hemos avanzado Inclusive Legalmente ¿No? Sí, así es Pero el problema es Lo que yo digo Con todo cariño Es el retard En que está Toda la formación docente Con relación a todas Estas cuestiones Que constituyen Los nuevos derechos Y que son Obviamente Una necesidad Fundamental De revisión De los programas Formativos Y que ayudaría Mucho A que los docentes También puedan tener Una mirada Crítica ¿No? Si tomamos Los textos escolares A lo largo de la historia Ahí está clarísimo Los estereotipos Te voy a leer uno Las mujeres Debemos quedarnos En nuestras casas A surcir medias A remendar ropas A barrer Y a cocinar Mientras que los hombres Se ocupan De la política De dictar leyes 1920 Es así Eso sí que es realmente Manual Manual Propedéutica Patriarcal Estereotipos Estereotipos Así Firmes Los nenes Son activos Traviesos Intrépidos Las niñas Son aseadas Prolijas Modositas Sí Y yo lo que digo Que esa construcción Ese telos Tiene una larga Sobrevivencia ¿No? Si te descuidas Tú Felizmente Felizmente La masa docente Tiene otras articulaciones Así es Pero ha cambiado Ha cambiado mucho Lo que no ha cambiado Justamente Es el paradigma En que se asienta Todo el programa Formativo docente Ha habido cambios No digo que no Pero biología Se sigue dando Inclusive Con una cierta concepción Que muestra Cómo la moral En realidad Está Es especular Es el espejo En el mundo natural ¿No? Una cosa de ese tipo ¿No? Porque vos sabés Que hay un cierto ordenamiento De que ¿Dónde está La naturaleza moral De nuestras vidas En la imagen Que rinde La naturaleza La naturaleza Es buena Bondadosa Etcétera ¿No? En el sentido De que Bueno Eso es algo Insostenible ¿No? Respecto de que Bueno La naturaleza No tiene No tiene Lamentablemente No espeja Nada Un tsunami Es un tsunami Un volcán Que estalla Es un volcán Que estalla Tú sabes Que a mí me gusta Mucho Mucho decir La naturaleza No sabe Que se llama Naturaleza Entonces Esto significa Que hay que Encarnar Y hay posibilidades Porque hay Masa crítica En Seguro En las sensibilidades Docentes Y sabes Dónde está La reserva mayor En las preguntas De las niñeces Las preguntas De las niñeces Deberían ser Algo así Como guías Porque no hay Nada más Extraordinariamente Renovador Que la pregunta Y la conclusión Que saca hoy Una niña Un niñe Un niñe En una escuela Te podría dar Varias anécdotas Hace poco Trabajando ESI Y sobre todo Cómo manifestar En todo y cualquier lugar Curricular Esto Una maestra De la zona del sur Me cuenta Que estaba tratando De inculcar Estas cuestiones Sobre todo El sentido Es el sentido De autovalor La valoración Respecto de Su identificación Etcétera Etcétera Y un niño Le dice Ya te entendí Vos querés decir Que mi cuerpo Es como una hoja En blanco Y yo escribo Lo que quiera Ese es el programa Que necesitamos O sea No hay que ir A buscarlo Más que En esos sondeos Que tienen que Producirse Dentro de la masa Crítica docente Que hoy tiene Nuestro país Más allá De las resistencias Que puede haber Pero cómo Cómo Desarticulamos Desarticulamos El valor Los sistemas Todos Todos Vinculados Al gran sistema Patriarcal Si no Comenzamos Con otra forja De formación Docente Y cuando hablas Del sistema Patriarcal Bueno Qué presencia Tiene eso En la enseñanza De la historia Absolutamente Porque todavía A pesar de la Yo diría De la provisión Enorme Historiográfica Que se hace No solamente En nuestro país Respecto de historia De las mujeres Hoy hay Contenidos para todo Y cualquier momento La historia todavía Tiene su fijación ¿No? Una fijación Muy clara Respecto de la El gran protagonista La hicieron los hombres Parece El gran protagonista Masculino Y luego aparece Lo otro Entonces necesitamos Que sea Muy contaminada Muy colonizada La historia Con eso Que ya es paramétrico Que ya no se puede discutir La idea De que La historia La han hecho Todos los seres humanos Siempre a mí me gusta Preguntar A ver A ver A qué sexo Atribuir Por ejemplo La construcción inicial De un nuevo hábitat Allí cuando Nuestras Antecesoras Vidas clánicas Forjaban algo ¿A quién adjudicar Por ejemplo Sexo genéricamente La idea de narrativa Oral Que se va transmitiendo Como un sustento fundamental Para la especie? ¿No? Entonces Eso es incabible ¿No? Solamente Solamente Un desacierto Que tiene muchísimo que ver Un desacierto histórico Que tiene mucho que ver Digo Con la conjunción Patriarcal Que le da Nacimiento a todas Las ciencias Modernas ¿No? Bien Te invito Los invito a todos A escuchar Angélica Graciano Y también Quisimos saber Bueno Cómo los docentes Participan Cómo les llega Este avance De las luchas feministas En la Argentina Cómo impacta En todos ellos Las principales preocupaciones En los docentes En las docentes Tienen que ver con Las cuestiones De discriminación salarial Entre varones y mujeres O entre lo que antes eran Los profesores O las horas cátedras Y nuestro trabajo Como maestras Aún hoy Persiste esa Diferencia salarial También Hemos discutido Mucho Sobre Todo lo que Lo que significa La obligación Del Estado Respecto de Las políticas De cuidado De nuestros hijos O que deben Garantizar Los jardines Maternales También Hemos discutido Profundamente Todo lo que es La protección De nuestro trabajo En caso De violencia De género Pero Creo que Estamos en una Etapa histórica Donde El reconocimiento De nuestros derechos Y la lucha Por nuestros derechos Nos permite También Pensar En que Podemos tener Un desarrollo Profesional Casi en el mismo Plano Que los hombres Y que esto Debe generar Más y mejores Oportunidades Para todas Las mujeres Nuestra mayor Preocupación Recibe En que Nuestra carrera La carrera Docente Tenga Perspectiva De género Y no se Realicen Exigencias Que tienen Que ver Con Cuestiones Meritocráticas O de competencias Donde Nuestro trabajo Intelectual Nuestro trabajo Nuestro oficio De docente No sea considerado Para eso Hay que dar Una discusión Muy fuerte Porque el estatuto Del docente Es del año 57 No tiene Perspectiva De género Y a medida Que se fueron Avanzando En algunos derechos Se han mejorado Bueno Alto cupo Femenino En la profesión Docente De despedida Dora De despedida Animar 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 A esa Formidable Legión De docentes Que tiene Este país ¿No? Y yo siempre Digo Que si Todas Sobre todo Dada la Feminización De este campo No dejo De pensar Que maravilloso Sería Una automática Subversión De todas Ellas Y estoy segura De que habría Una transformación Fundamental De la currícula Y una transformación Que llevaría Obviamente También A hacer Recomprender A los varones Que lo que queremos Es que también Sean felices Dignamente felices Por supuesto No es contra ellos No es contra ellos No es contra el patriarcado Así es Lo que si les pedimos Es que se den cuenta No originaron El patriarcado Pero se han beneficiado Y les necesitamos Que se den cuenta Gracias Dora En nombre mío Y de toda la audiencia De Caminos de Tiza A ustedes Hasta la próxima semana Pájaro de papel Se busca escuela Que deje huella Y abrigue bien Se busca escuela Que aliente el vuelo Cántaro donde beber Voces distintas Y bienvenidas Anímense Son los que suman Brazo y abrazo Ciencia y conciencia Duda y verdad Poco enero Sin cansar